al doctor Isaac de Paz González y tenemos listo a Jaime Hernández, pero doctor, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte, como siempre, de veras, mucho. ¿Cómo estás? Mi estimado Paco Cruz, mi respetado periodista Paco Cruz y también maestro Jaime, ¿qué tal? Muy buena tarde aquí, listo para entrarle al análisis. Jaime, ¿cómo estás? Gusto saludarte, hacía mucho que no nos saludábamos, creo que desde ayer. Así es, querido, querido Paco. Es viernes, Jaime. Es viernes, viernes, es viernes y el cuerpo lo sabe. Aquí listo, mi querido amigo. Pues yo, que les tengo muchos temas, pero quiero empezar aprovechando que está el doctor de Paz González, que es un constitucionalista, ayer, anteayer la Suprema Corte mete un gol prácticamente en solitario y regresa a la industria eléctrica como estaba en el gobierno de Enrique Peña Nieto, más allá de que haya abusado o no, ¿cómo, doctor, puedes luchar o enfrentar a un poder que se ha convertido en el poder de los poderes? ¿Qué consecuencias puede traer esto? No, no para, solo para la reforma eléctrica, sino para otras reformas, este, que, 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 que se pusieron en marcha en el gobierno de López Obrador, ¿y cómo enfrentar a un poder como este? Bueno, querido Paco y audiencia, la verdad es que ya es un poder totalmente enfrentado con el poder ejecutivo en una, parece, en una rencilla más personal que, que de otro tipo, pero, bueno, en el fondo es más bien las, las huestes de la, del neoliberalismo jurídico y de la derecha que está, en que está en la corte. ¿El cómo, estimado Paco? Bueno, primero, en primer lugar, trayendo esta narrativa de que es necesaria una, una reforma integral a la, al perfil de los jueces constitucionales. ¿Para qué? Pues para que no confundan los conceptos mercantilistas que oscurecen los conceptos constitucionales de los derechos. O sea, ¿cómo es posible que un tribunal constitucional ponga encima de los derechos humanos? Es decir, del derecho al servicio de energía eléctrica, del derecho a la salud, del derecho a la educación, del derecho a una vivienda digna, la competitividad supuestamente, supuestamente lo digo porque ni siquiera está acreditado que la Comisión Federal genera desequilibrios en el mercado eléctrico, pero lo asumen de esa manera tan errónea, tan falaz, que pareciera que la energía eléctrica es una vil mercancía, es un vil producto cuando en general sabemos y la gente pues lo reconoce en lo individual, la energía eléctrica es un bien esencial para la vida social, para la vida educativa, para el movimiento cotidiano de cada persona, o sea, tiene que ver con lo más íntimo, llegas a tu casa y no hay luz en la noche, ya se te echó a perder la comida, ya no puedes estudiar al otro día, etcétera. Entonces, no puede confundirse este concepto. Entonces, ¿cómo reformamos este poder? Bueno, yo espero que esté contemplado ya en la reforma que conoceremos el próximo lunes 5 de febrero, aniversario de la Constitución mexicana, y retomemos el constitucionalismo original, el de 1917, el de que sirvió de apoyo para reformular al Estado mexicano a inicios del siglo pasado. Es el constitucionalismo que reclama una mayor distribución de la riqueza, una ampliación de los derechos. Lo que ahorita hizo la Corte fue indirectamente restringir los derechos, porque al darle bienes esenciales a las compañías privadas, pues está haciendo la restricción de derechos. Ya nos hemos cansado de ver, de escuchar los análisis sobre cómo sucede en Inglaterra, en Francia, en Italia, en España, en Estados Unidos, cuando las empresas tienen en sus manos estos servicios fundamentales. Entonces, ¿cómo, Paco? Pues bueno, con la reforma, así como lo está planteando el presidente López Obrador, para que este tipo de poder en estos temas fundamentales no ate las manos al pueblo, no emita resoluciones retrógradas, es decir, tenemos que, ya en lo particular, reformar, reformular el artículo 27 constitucional que ha sufrido muchas reformas en el periodo no liberal, precisamente para permitir la interferencia, la participación de los privados en las áreas estratégicas, y eso nunca debió de suceder. Sin embargo, desde Zedillo, desde Salinas para acá, contando a Zedillo, a Fox, a Fecal y a Peña Nieto, pues le han metido mano ahí a la Constitución y a las leyes secundarias. Entonces, qué pena que los ministros tengan esta visión tan simplista de la competitividad del mercado con estos conceptos del neoliberalismo jurídico que la verdad dejan mucho que desear. Entonces, ahí está, Paco, la respuesta la veremos ya ampliamente de seguro el lunes en el proyecto de reforma y con esto ya se da el uso de la voz para no monopolizar, diría la Corte. No, 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 doctor, la verdad es que es un tema interesantísimo y sé que también le interesa a Jaime, ayer más o menos platicamos algo sobre eso, nada más lo delineamos este y es una medida Jaime atroz, es una medida atroz, pero mi y la la constitución, yo digo, es uno de los documentos más prostituidos que tenemos, si vamos a desde Álvaro Obregón para acá, pues ya no es la constitución, es otra cosa, no sé qué es, pero es un marmotreto que que sirve para que cada presidente haga lo que se le pegue la gana, este la cuestión, pero la pregunta es, Jaime, este se ve que los ministros no aprendieron nada de lo que recién pasó en Europa, toda la crisis energética, no, no entendieron, aprendieron, no leyeron, no salieron de su burbuja, Jaime. Sí, y yo creo que algunos de los políticos más importantes y sobre todo más honestos, por ejemplo, en España, el hoy difunto Julio Anguita denunció en su momento que desafortunadamente España, el gobierno español no había tenido el valor suficiente para plantar cara a las grandes corporaciones como Iberdrola que se hicieron con el control de ese sector energético y con el tiempo y es lo, por eso le preocupaba tanto a Anguita este tema y con el tiempo esta gente que controlaba un sector como el energético se fue convirtiendo en una suerte de patrón de la hacienda y le tronaba a los dedos a los gobernantes y ya no estábamos hablando de un poder ejecutivo tú sabes que en España es una monarquía parlamentaria pero aún así el poder ejecutivo recabe en el primer ministro pero Julio Anguita decía que el poder de las grandes corporaciones era tal que ya estaba por encima del poder ejecutivo el legislativo y el judicial por eso para y yo creo que tiene que ser un aviso a navegantes estos poderes corporativos que se van infiltrando y se convierten en una medusa el problema es que con el tiempo se convierten en un poder tan tan es un poder fáctico que se va infiltrando va comprando voluntades en el aparato judicial en el aparato legislativo y el ejecutivo muchas veces queda a merced y yo creo que ese es el gran riesgo y además lo preocupante aquí es que la podría decirse la la interpretación de la ley es tan caprichosa es tan caprichosa porque en medio de esta situación y este intercambio de dimes y diretes algunos de los magistrados el comunicado que emitió la suprema corte diciendo que no que no habían cometido ninguna falta que no hay tal incumplimiento de la ley orgánica porque y entonces uno se queda con esta sensación de que en México la ley la maneja a su antojo el rico y el poderoso ¿no? y el tratamiento no es igual pero ahora estamos en un caso mucho más grave porque lo estamos hablando no del interés de un particular estamos hablando del interés de millones de mexicanos el interés de la seguridad nacional y yo creo yo creo y yo creo que el presidente ha dado una pista interesante yo creo que el sector eléctrico tiene que ser declarado como materia de seguridad nacional para mí no hay duda para mí hay países de la Unión Europea que ya tienen declarado como materias de seguridad nacional las infraestructuras por ejemplo de telecomunicaciones los aeropuertos las vías férreas los puertos y yo creo que no es una exageración decir que la red eléctrica de México el servicio eléctrico pues es un servicio vital y tiene que ser declarado de seguridad nacional querido Paco Jaime gracias doctor mira yo creo que Jaime ha planteado un punto importante ¿qué pasaría si el presidente de pronto se levantaran el lunes va a presentar sus iniciativas tienes tu razón ya lo ha delineado pero que dijera pues es un sector nacional lo tomamos ¿qué riesgos se correrían? ¿qué tan factible sería? ¿qué qué pasaría en este país? bueno primero Paco yo creo que los riesgos ya los estamos viendo en cuanto a cómo está legalmente y constitucionalmente el sector eléctrico y en general el sector energético no solo el eléctrico ya estamos viendo estos riesgos latentes de intromisión como decía Jaime de las corporaciones hasta la propia corte o sea esto se manejó esto se planchó como vulgarmente a veces decimos en la abogacía entre unas firmas privadas unos despachos muy influyentes en la corte que tienen ahí por qué no decirlo a algunos esquiroles jurídicos ahí adentro del ITAM sobre todo entonces yo creo que los riesgos son los que estamos los riesgos mayores son los que estamos viendo es decir que el esquema constitucional actual permite esta intromisión del sector privado de manera indebida con el ánimo de irse apropiando de las redes de distribución que son de los mexicanos o sea yo no he conocido ni conozco no sé si el maestro Jaime o tú Paco allá por por tus rumbos conozcas alguna empresa privada que ponga un poste o que cuando se vaya la luz llegue no sé alguna alguna empresa privada española a arreglar los transformadores yo nunca he visto a ningún personal a ningún trabajador español por aquí este checando cuando se va la luz cuando se caen las cuchillas cuando se roban el cable cuando hay necesidad de reacomodar los postes por la ampliación de caminos es decir esta visión como bien dice el maestro Jaime que tienen los jueces en la corte en una burbuja pues desconocen la realidad entonces si es necesaria esta propuesta yo creo que riesgos no hay ninguno al contrario ya algún sector del PRI anunció de manera quizás con coherencia histórica porque fue un PRI de rancio abolengo Adolfo López Mateos nuestro paisano Paco quien nacionalizó la industria eléctrica mira que paradoja y él mismo advirtió en esa carta que ha leído como unas 10 veces yo creo que el presidente en la mañanera advirtió que habría mexicanos traidores que en el futuro iban a a hacer todo lo posible por privatizar otra vez la industria eléctrica entonces pues ahora sí ya les quedó el saco a esos ministros especialmente al ministro presidente de la segunda sala de mexicano traidor y no lo estoy diciendo yo ahora sí que lo dijo hace pues ya algunas décadas Adolfo López Mateos entonces hay que retomar también el debate desde un punto de vista geopolítico e internacional este debate de renacionalizar la industria eléctrica de que ha sido un fracaso el neoliberalismo al permitirle en la entrada a empresas particulares es un debate latente y creciente en Inglaterra es decir los que inventaron las bases teóricas del neoliberalismo y paradójicamente también del estado de bienestar porque nace el estado de bienestar en los planes Beveridge de los años 40 en Inglaterra pues se está debatiendo el renacionalizar la industria eléctrica para el beneficio de las familias inglesas y ellos están haciendo un comparativo con la nacionalización que tienen en Suecia que tienen en Alemania es decir la industria eléctrica en algunos países europeos es nacional y beneficia a los consumidores entonces no está proponiendo nada nuevo al contrario el presidente estaría proponiendo algo moderno algo de avanzada algo que beneficia al pueblo y esa es la raíz del constitucionalismo mexicano del que tanto se jactan algunos doctrinarios o la mayoría de ellos del constitucionalismo social de que nuestra constitución fue ejemplo para el mundo antes de que cualquier otro país se le ocurriera nosotros un Flores Magón un Zapata pero lo dejaron en papel y ahora se les olvida y ahora hasta apoyan las iniciativas de las empresas hasta se reúnen algunos colegas con Claudia X González hasta están ahí se sacan fotos con él están en su en su barraca jurídica es muy lamentable todo eso y creo que tenemos que cambiar esa visión así que riesgos yo no veo ninguno al contrario yo creo que el PRI ya para quitarse alguna espina de las muchas que ya tiene se va a unir a la propuesta en este en este apartado de renacionalizar la industria eléctrica espero que así lo hagan y que se blinde de una vez por todas la industria eléctrica gracias doctor sí no Jaime yo sé que podemos platicar de la industria eléctrica en este país un buen y esta decisión de la Suprema Corte pero hay otros temas tú sabes esto nos come el tiempo rápido y yo hoy tengo otro tema que me gustaría es una pregunta similar para los dos este hoy prácticamente el presidente López Obrador empieza su despedida ya lo dijo diez preguntas a través de la insaculación a diez reporteros que asisten a la mañanera su libro gracias está a punto de ver la luz en unas dos en unas dos semanas anunció también que tiene una entrevista pendiente exclusiva que puede ser con Televista o con algún otro periodista que en algún momento encontró en su vida pero empieza una larga despedida del presidente López Obrador tú ves este algún riesgo algo que no veamos en este proceso que se marca además con lo que platicamos la intromisión de la DEA clarita de ayer que empieza yo digo con como lo decíamos acto uno Jorge Ramos en la mañanera violencia y hay la intromisión de la DEA abiertísima clara qué riesgos hay entre aquí y junio próximo pues mira yo creo que una de las paradojas que ha traído la presidencia de Andrés Manuel López Obrador es que fíjate yo creo hablando en términos periodísticos fíjate que yo creo que Andrés Manuel López Obrador es hoy el personaje menos sexy en términos de entrevista ¿por qué digo esto? porque Andrés Manuel López Obrador se ha desnudado metafóricamente hablando porque todos los días esta exposición continua a las mañaneras sus informes sus encuentros con el pueblo este realmente nos han ofrecido un retrato suficientemente rico suficientemente pleno y realmente a mí como periodista ya me quedarían pocas preguntas que hacerles ¿no? más allá de las de carácter existencial o este presidente ¿y qué va a ser usted? y presidente ¿cómo está su estado de salud? más allá de esto ¿no? porque realmente paradójicamente López Obrador es uno de los presidentes que ya casi ha quedado en huesitos periodísticamente hablando ¿no? y él mismo se ha descarnado porque él todos los días nos da nota todos los días nos da alguna anécdota de su vida y este a diferencia de otros presidentes que daban las exclusivas se administraban las exclusivas muy de vez en cuando y además siempre a los periodistas consentidos a los medios consentidos entonces había a veces mucho más carnita que sacar de ahí ¿no? y en el caso de López Obrador se ha convertido en un periodista tan transparente que la inmensa mayoría de los mexicanos ya sabemos cómo es López Obrador ya ya habría pocas sorpresas ¿no? y eso es bueno eso es bueno que un presidente tenga recovecos secretos que tenga cadáveres en el armario yo creo que es uno de los presidentes que ha comulgado con la transparencia desde el inicio de su mandato desde antes incluso de iniciar su presidencia y por eso mismo yo creo ahí está el enorme grado de dificultad que tiene la oposición para entrarle lanzarse a la yugular y es muy interesante lo que pasó esta semana con este reporte que publicaron de EFCHBL ProPublica y este ¿y qué fue? ¿cuál otro? Ah Inside Crime ¿no? son tres reportes que se publican de manera simultánea de manera coincidental y yo he estado revisando revisando este un poco más cómo se produjo esto cómo han caído las piezas de este operativo y por ejemplo hoy me llamó la atención mucho me llamó la atención ver un reporte que publica hoy The Hill The Hill es un medio tú lo conoces Paco es un medio especializado que es un medio que tiene muy buenos contactos en Capitol Hill pero que además es un medio que lee mucho los la gente que está en Washington ¿no? es un medio muy especializado sobre política y grilla vamos a decirlo así y hoy me llamó mucho la atención primero que The Hill revela por primera vez porque Jesús García de la Opinión ¿te acuerdas que dijo que entrevistó a la gente del Departamento de Justicia que el Departamento de Justicia les dijo que no se pronunció el Departamento de Justicia no fue el que dijo nosotros cerramos ese caso desde el 2000 hace 13 años ¿no? no fue el Departamento de Justicia sino una fuente que cita Jesús García yo no sé si es una fuente de la DEA que sospecho que sí pero no había conseguido aclararse bien hasta qué punto el Departamento de Justicia sabía de esto o no ¿no? pero hoy The Hill revela que un comité que es un comité que lleva lo que se conocen como temas sensibles fue el encargado de decir hasta aquí llegamos con este tema y esto decidieron sepultarlo o por lo menos darle carpetazo en el 2011 es decir hace 13 años bueno pero fíjate nada más cómo son los tiempos de interesantes Paco cuando el Departamento de Justicia y la DEA deciden que ya no hay más que investigar en el caso de Andrés Manuel López Obrador y el presunto el presunto soborno que le había recibido de cárteles de la droga cuando ya dicen hoy no hay más Nicolás Molinedo que andaban detrás de él pues dice que no hay tal Tim Golden recupera este material lo vuelve a explorar vuelve a platicar con Nicolás Molinedo y resulta ser que tampoco encuentra nada pero curiosamente por esas mismas fechas a partir del 2011 y sobre todo en el 2012 acuérdate que en el 2012 deja el poder Felipe Calderón y en el 2012 Genaro García Luna se traslada a Estados Unidos desde entonces porque eran dos investigaciones paralelas una que estaban realizando contra el hoy presidente Andrés Manuel y la que ya llevaban contra Genaro García Luna pero cuando un fiscal de Houston decide llevar ante el Departamento de Justicia el caso de Genaro García Luna que tenía muchas ingredientes muchas banderas rojas ¿qué crees que le dejó al Departamento de Justicia al fiscal de Houston? le dijo no tiene suficientes pruebas no, 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 no vamos a vamos a esperarnos trata de reunir más pruebas este a ver qué pasa bueno pasan querido Paco nueve años no ocho años ocho años y en el 2019 en el juicio contra este el Chapo Guzmán salta la liebre y sale otra vez el testimonio de gente que vincula a Genaro García Luna con los sobornos bueno este fíjate pasamos del 2011 hasta el 2019 tuvieron que pasar ocho años para que el Departamento de Justicia y la DEA retomara la investigación de Genaro García Luna y fue considerada como una de las operaciones donde la inteligencia de la DEA falló miserablemente y no lo digo yo ¿sabes quién lo dice? Tim Golden Tim Golden publica en enero del 2023 la historia de que el haber dejado a Genaro García Luna sin investigar constituye uno de los errores de inteligencia de la DEA del Departamento de Justicia más más vergonzosos fíjate qué ironía qué ironías ¿no? y ahora el propio Tim Golden que hace un año decía que el haber abandonado la investigación contra Genaro García Luna había sido uno de los peores errores ahora dice que se saca de la manga una investigación que no tiene no muestra nada concluyente vuelve a tocar base con Nicolás Molledo el chofer del presidente y nada es decir rescata una investigación que la DEA y el Departamento de Justicia sepultan en 2011 ¿con qué fin? no lo sabemos pero lo hemos dicho en política las coincidencias no existen bueno pero hay otro elemento que me llamó hoy también poderosamente la atención de lo que publica The Hill ¿a quién crees que entrevista The Hill y entrevista al ex embajador de México en Estados Unidos Jorge Sarucán perdón Arturo Sarucán ¿y qué crees que le dice Arturo Sarucán a The Hill a propósito de la investigación que saca Deutsche Welle y propública Sarucán dice que es muy plausible que sea cierto y que la historia de Andrés Manuel López Obrador y de la Fiscalía que han rescatado la historia de un segundo tirador en el caso del asesinato de Luis Ronaldo Colosio en opinión de Arturo Sarucán es una cortina de humo para ocultar el tema de la presunta complicidad de Andrés Manuel López Obrador con los cárteles Arturo Sarucán el maestro del cabildeo en Washington ¿no? es muy interesante tú sabes que Arturo Sarucán un hombre incondicional de Felipe Calderón Felipe Calderón al final a Sarucán no le cumplió con el prometido cargo como secretario de Relaciones Exteriores se quedó como embajador y hasta ahí se quedó la historia de Sarucán pero Sarucán es un experto cabildero cuando estaba la competencia muy reñida entre Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón cuando fue ah no miento cuando estaba estaba por elegirse en el cargo Felipe Calderón como presidente Sarucán y otras gentes fueron encargados de cabildear en el Congreso Estados Unidos porque la labor de cabildeo en Estados Unidos es muy eficaz si tú vas sembrando por adelante por ejemplo que el retorno del PRI significaba el retorno de la alianza de los cárteles con el PRI ¿no? lo volvieron a intentar hacer con Enrique Peña Nieto no funcionó y resulta que ahora Arturo Sarucán anda muy movido también y me llama mucho la atención de que ¿te acuerdas que creo que fue ayer o fue lo que fue ayer cuando el presidente dijo que estaban manejando la teoría de la caja china es decir de la cortina de humo pues es Arturo Sarucán el que está moviendo la teoría de la cortina de humo señalando que el tema del segundo tirador la quiere utilizar el presidente de México precisamente para tapar para restar importancia a la acusación de que tuvo una presunta vinculación con los cárteles una acusación que se cayó se deshizo como un cubo de azúcar en el agua así es que esto te demuestra que hay gente que va a seguir intentando atacar a López Obrador por todos los lados por todos los lados con la esperanza de debilitar la posición de Claudia Sheinbaum así es que yo creo que esta gente esta gente es muy tenaz como dicen los colombianos es muy tenaz la derecha van a seguir conspirando van a seguir tratando de jalar hilos ¿no? y lo más interesante del caso es que todo esto se produce en el contexto del viaje de Xochitl Galvez a Estados Unidos a Nueva York y a Washington muchos se preguntarán que porque se reunió con gente del New York Times se va a reunir con gente del Washington Post que esa es la labor de cabildeo el tipo de la labor de cabildeo que hace Arturo Sarucán es la que hacía con Felipe Calderón entonces ¿qué sentido tiene que Xochitl Galvez se reúna con el consejo editorial del New York Times del Washington Post o del Wall Street Journal? ¿el New York Times vota en México? ¿los periodistas del Washington Post votan en México o los del Wall Street votan en México? pues no pero es una forma de ir vendiendo el relato la narrativa de que la gente de Morena no es trigo limpio no lo es y seguramente lo van a hacer así con lo cual a mí esto te demuestra hasta qué punto son unos traidor suelos esta gente del Partido Acción Nacional porque yo te apuesto que Xochitl Galvez va a ir con esta historia no pues sí ya ven al presidente de México lo acusan de estar vinculado con él pero el presidente tiene que demandar entonces ya dejan ahí esta insidia el relato de que López Obrador es tan culpable como lo ha sido Genaro García Luna ¿no? pero insisto les va a servir de poco porque The New York Times The Washington Post y Wall Street Journal no votan en México quienes votamos en México somos los ciudadanos y como como ya los vemos venir 20 pueblos antes querido Paco porque ya conocemos los mañosos que son pues a mí yo creo que estos van a seguir campaña tras campaña tras campaña y su objetivo principal va a ser este López Obrador cosa que en términos de estrategia electoral a mí se me hace un terrible error pero allá ellos querido amigo fíjate tiene razón Jaime pero yo este porque lo dije ayer y anteayer en un par de charlas se les olvida que en 2006 el hombre fuerte que manejaba la campaña de Calderón era Genaro García Luna y que los grupos del crimen organizado trabajaban para Calderón para llevarlo a la presidencia de la república este desde la agencia federal de investigaciones que le había creado Fox a Genaro García Luna y el comité que habla Jaime tiene razones el de revisión de actividades sensibles que es a donde dirigen las operaciones como esta muy sensibles y ahí la sepultaron pero yo sé que puedo platicar con los dos de los dos temas cualquiera ya nos comió el tiempo doctor con qué nos dejas a dónde te encontramos tus reflexiones finales y yo te agradezco infinitamente porque este esto de la energía eléctrica la verdad es impresionante y a Jaime también todo esto a dónde te buscamos con qué nos quedamos y con qué nos dejas doctor Sí muchas gracias bueno coincido con Jaime por supuesto en el punto de es un vil chisme es una ni siquiera llega a investigación periodística es un méndigo chisme un refrito de una de las agencias más corruptas que se unió a periodistas corruptos y que están buscando lana en este momento político porque el presidente ahí difiere un poquito de Jaime sigue siendo un animal político de mucho interés periodístico desde mi punto de vista sí se hace desnudado mucho pero yo incluso en cada mañanera veo que revela cosas nuevas anécdotas historia y eso me da muchísimo gusto así que hay que ponerle atención al libro sobre todo de gracias que ya va a salir y pues es un librote muy amplio entonces pues hay que estar ahí al pendiente de todo lo que va a revelar y eso va a marcar yo no solo digo que el el momento político de México ni la transición va a marcar la historia de México así que bueno pues hasta ahí la dejo y gracias por por sintonizar me encuentran en x en arroba isaacdepaz y en mi canal de youtube en isaacdepaz muchas gracias maestro muchas gracias maestro Jaime no al contrario este Jaime como siempre un abrazote que vas a dar hoy en este en tu programa a darle este tema a este tema de Arturo Sarucán de Arturo Sarucán que anda ahí manejando el tema de la caja china que anda muy movido en Washington vamos a hablar también de este aire de despedida de Andrés Manuel López Obrador un hombre que yo siempre he dicho que no hay nadie no hay nadie imprescindible los los cementerios están llenos de imprescindibles pero lo que es muy cierto es que Andrés Manuel López Obrador es una figura histórica de México que es ya irreemplazable vamos a hablar también de ese tema y pues es es viernes nos lo vamos a llevar este tranquila querido amigo a donde te buscamos ahoritita le vas a ver el programa ahorita mismo vamos a empezar a Nocto Paracínicos les pedí disculpas y perdón y este les pedí permiso a nuestros seguidores de Nocto Paracínicos para que nos vean ya en cuanto termine aquí le mando un gran abrazo a Isaac de Paz es un constitucionalista al que yo admiro mucho porque la verdad se ve mucho 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 de ese tema y a ti querido amigo te mando un abrazo inmenso por favor no apto para cínicos y sigan al Doctor de Paz también a los dos por favor a los dos síganlos les agradezco mucho un abrazo yo se van ustedes yo me quedo un ratito este unos minutos por favor no se vaya recuerde este inmediato terminando Plan C un programa que inicia con Jonathan Pérez ustedes lo conocen también como yo así que por favor quédense con nosotros este Lilia este Lilia Rosano muchas gracias muchos saludos quédense con nosotros y después después de Plan C por favor sin tonsura se va a divertir con Jairo Calixto además de que se va a informar se va a divertir